Bienvenidos una vez más a un nuevo video sobre K-Pop y como siempre les digo, mejor pónganse cómodos porque esto apenas comienza. Este video está patrocinado por Beautiful Halo, en donde podrás encontrar todos los productos de tus grupos de K-Pop favoritos. Y podrás encontrar las mejores ofertas en productos de K-Pop, pero no olvides que son por tiempo limitado. Les estaré dejando el enlace en la descripción y ahora sí, comencemos. Empecemos con una gran noticia histórica y es que Baekhyun de Exo realmente se ha salido de control. Y ahora se acaba de convertir en el primer solista coreano en superar un millón de álbumes vendidos después de casi 20 años. Pues logró esta hazaña con su más reciente segundo mini álbum The Light, que por cierto también es el primer álbum de un artista coreano que obtuvo la clasificación de triple platino en la prestigiosa plataforma musical de QQ Music en China. Esto demuestra que Baekhyun es el solista número uno de todo el K-Pop en la actualidad. Y hablando de récords históricos, los chicos de Seventeen también han hecho historia y esta vez en Japón, ya que su más reciente séptimo mini álbum titulado Hengare dominó la posición número uno en la lista semanal de álbumes en la reconocida plataforma de Oricon, lo que lo convierte en el tercer álbum coreano de Seventeen en lograrlo. Rompiendo este récord histórico en Oricon de ser los primeros artistas extranjeros en lograrlo después de casi 43 años del último artista que lo logró. ¡Felicidades a los chicos! Twice se une a esta lista de logros históricos ya que su más reciente mini álbum More & More ha superado la gran cantidad de 563 mil copias vendidas, lo que lo convierte oficialmente en el álbum de un grupo femenino de K-Pop más vendido desde el establecimiento de la lista de Gaon en Corea, y que además de eso están muy cerca de completar los 9 millones de copias vendidas en total. El fabuloso Jin de BTS no podía faltar y ahora su canción en solitario Moon, que hace parte del álbum más reciente de BTS Map of the Soul 7, acaba de completar la cantidad de 50 países en todo el mundo en los que alcanzó la posición número 1 en la plataforma de iTunes, incluso superando grandes lanzamientos de BTS como DNA. Por otra parte, el grupo de K-Pop del momento, Blackpink, se ha llevado oficialmente su All Kill Perfecto con su más reciente lanzamiento How You Like That solo 4 días después de ser estrenado. El término de All Kill Perfecto significa que las chicas dominaron el primer puesto en las principales 6 listas musicales de Corea del Sur, y lo impresionante es que esto solo fue un prelanzamiento. Pero eso no es todo, ya que las chicas se llevaron su primera victoria en shows musicales con su exitosa canción actual How You Like That en la reciente emisión de Ikigayo. De igual manera, Ice One también ha sumado una nueva victoria en programas musicales con su canción Secret Story of the Swan, pues fueron las ganadoras de la emisión de The Show completando un total de 7 victorias con esta canción. Pero los grandes ganadores de la primera semana de julio fueron los chicos de Seventeen con su canción actual Left and Right, pues se llevaron 4 victorias seguidas en las emisiones de Show Champion, M Countdown, Music Bank y Show Music Core. Suga de BTS, conocido como Acoustic como solista, está de fiesta porque el video musical para su canción de Chuitá acaba de completar los 100 millones de reproducciones. De igual manera, las chicas de Idol tienen motivos para celebrar, pues el video musical para su canción Oh My God también ha completado los 100 millones de visitas. Y por último, Blackpink no para de sorprendernos y ahora el video musical más reciente del grupo para How You Like That ha superado los 200 millones de reproducciones. En otras noticias, Yeri de Red Velvet fue nombrada como la nueva modelo de apoyo para la marca de cosméticos hipoalergénicos April Skin, la cual ya nos reveló una imagen previa de lo que será la próxima sesión fotográfica de Yeri para la marca. Blackpink aparece una vez más y es que finalmente se ha estrenado el nuevo reality show del grupo que busca mostrar cómo es la vida cotidiana natural de sus integrantes. Y a diferencia del programa anterior de Blackpink, Blackpink House, en este veremos las actividades individuales de los miembros por separado. Puedes verlo en el canal oficial del grupo en YouTube y esto es algo que definitivamente tienes que ver si eres fanático de Blackpink. La hermosa solar de Mamamoo se reunió para una entrevista con nada más y nada menos que con la solista Jessie, quien es la presentadora de un nuevo programa de entrevistas de la cadena Moby Dick. Esta entrevista estuvo llena de chistes y risas sin parar. Se ha confirmado que Xion, antiguo integrante de Pristine, acaba de firmar con una nueva agencia y se trata de Suyeon Kang Entertainment. La agencia reveló que la idol continuará su carrera pero ahora promocionando oficialmente como actriz. Esta no es una buena noticia y es que Dojun, integrante de The Rose, acaba de enlistarse en el servicio militar. Anunció esta noticia por medio de una carta publicada en su cuenta de Instagram hace unos días y esperemos que le vaya muy bien con su deber. Esta es otra noticia lamentable y es que se ha informado que Shonu, de Monsta X, debió someterse a una cirugía de emergencia por desprendimiento de retina. Su agencia Starship Entertainment reveló que esto fue inevitable después de pasar por varios exámenes exhaustivos. Esto es muy triste debido a que estos procedimientos requieren demasiado tiempo de reposo, por lo que créanme lo más probable es que no veamos a Shonu por un buen rato. Algo está pasando con Girls' Generation y es que sus fanáticos están realizando una protesta virtual pidiéndole a SM Entertainment un nuevo regreso para el grupo. Alegando que las extrañan demasiado como grupo y que aunque si no es posible un regreso con todas las integrantes debido a que 3 de ellas no hacen parte de la agencia, entonces al menos un regreso para la subunidad OGG compuesta por las 5 integrantes que todavía hacen parte de la agencia. Esperemos que SM escuche estas súplicas y den una respuesta pronto. El descontento también ha llegado a Big Hit Entertainment debido a que algunos fanáticos molestos de BTS ubicaron un camión de protestas al frente del edificio de la compañía, quienes se están quejando de la agencia por haberse tardado tanto en tomar acciones legales en contra de los comentaristas maliciosos. Y alegando que la compañía no presta ninguna atención a los fanáticos ya que en ningún momento han intentado contactarse con ellos. Esperemos que esto no se salga de control. Por otra parte el canal francés de televisión privada M6 está siendo fuertemente criticado debido a un reciente documental enfocado en Blackpink para los fanáticos del K-pop, el cual causó controversia ya que las compararon con TWICE, haciendo comentarios de TWICE como que solo era un grupo estándar por su concepto lindo o que tenían demasiadas integrantes y que todas se veían iguales. Hasta el momento de la redacción de este video el canal todavía no ha dado ninguna respuesta. Jay Park, antiguo miembro de 2PM, volvió a preocupar a sus fanáticos con una reciente publicación en la cual volvió a insinuar su retiro de la industria de la música, mencionando una canción con el comentario de que podría irse sin arrepentirse porque hizo su mejor esfuerzo. Y por cierto, esta no es la primera vez que habla de este tema. Esta es una noticia delicada y es que el exnovio de Gujará, que en paz descanse, acaba de ser condenado a solo un año de prisión en su reciente juicio, acusado por daños a propiedad, agresión física, amenazas y fuerza innecesaria. Y por otra parte, también fue declarado culpable por las filmaciones íntimas ilegales hacia la artista, lo que aumentará su condena penal. Nuevamente, todas nuestras condolencias con la familia de Jara. En otras noticias, la gran actriz Kim Tae-hee, quien es quizás la actriz más popular de Corea del Sur, nos dejó con la boca abierta a más de uno con estas recientes imágenes publicadas en su cuenta de Instagram. Y con ese rostro, nadie se imaginaría que tiene 40 años. El grupo masculino Donkey se prepara para debutar su primera subunidad, que será llamada Donkey's Eye Ken, la cual estará conformada por Monique y Je-chan. Debutarán con su primer álbum sencillo titulado You. Ya nos revelaron todas sus imágenes teaser y este debut será el 7 de julio. También se prepara para regresar en solitario Soulji de H.I.D., con su nuevo sencillo titulado Rains Again, el cual será una balada. Ya nos reveló el teaser de su video musical y este lanzamiento será el 9 de julio. Las chicas de G-Friend nos bendicen con las imágenes promocionales y conceptuales para su noveno mini álbum, el cual será titulado Song of the Sirens, del cual se espera un concepto completamente nuevo en el grupo y este regreso será el 13 de julio. Después de todo, todas las protestas y exigencias de los fanáticos tuvieron resultado, y es que finalmente se ha confirmado el regreso de la subunidad de EZO, EZO-SC, compuesta por Sehun y Chanion. La unidad estará de regreso con el lanzamiento de su primer álbum completo, el cual será titulado One Billion Views. Ya nos revelaron sus imágenes promocionales y este esperado regreso será el 13 de julio. Dos días después, el 15 de julio, también se preparan para regresar los chicos novatos de T.O.W.O., que debutaron hace unos meses. Estarán de vuelta con su segundo mini álbum titulado Running Together y ya nos están revelando sus imágenes promocionales individuales. Ese mismo 15 de julio regresará en solitario en G-Day Pink, y ahora con su cuarto mini álbum, el cual será titulado Sample. Los chicos de 80's, a quienes considero el grupo revelación de K-Pop en este momento, también se preparan para volver con lo que podría ser un nuevo mini álbum titulado Zero Fever Part 1. Ya nos están revelando imágenes promocionales de sus miembros y este regreso está programado para el 29 de julio. Esta es una gran noticia y es que después de tantos años de haber debutado con EZO, finalmente se ha confirmado que Kai debutará en solitario. Esta noticia fue confirmada por S-Mentors Amen y anunciaron que revelarán más detalles próximamente. Esta es otra gran noticia y es que el histórico Grupo Lania, que debutó en 2011 y por el que han pasado un total de 18 integrantes, está siendo reestructurado pero ahora bajo el nuevo nombre de BS. En el momento de la redacción de este video, ya han sido reveladas tres de sus nuevas integrantes, y esperemos que después de tantos años, esta nueva alineación sí que tenga éxito. El solista Chico está de vuelta y ahora con un nuevo mini álbum y este es el video musical para su canción Summer Hate en colaboración con Rain. Los chicos de Berry Berry no se quedan atrás ya que también están de vuelta con un nuevo mini álbum y este es el video musical para su canción principal Thunder. La gran solista Sonmi nos bendice con este espectacular video performance para su canción actual por Happy Pump que realmente me ha encantado. Los chicos de SF9 también se unen a la fiesta con un nuevo mini álbum y este es el video musical para su canción principal titulada Summer Breeze. Finalmente ha debutado la primera subunidad de Red Velvet conformada por Irene y Seulgi y este es el video musical debut para su canción Monster. Y por último mi solista favorita Chonha nos deja con la boca abierta con el espectacular video musical de su segundo prelanzamiento titulado Play. Y típico, ¿quién necesita un toro cuando Chonha puede torear un auto deportivo? Este video es simplemente genial. Como siempre, todas las noticias nunca pueden ser buenas. Primero, Yeonje de GOT7 se ha estado quejando en su cuenta de Instagram de que ha estado siendo fuertemente acosado por fanáticas a Sengs, recibiendo amenazas, ser seguido para tomarle fotos sin su consentimiento hablando con conocidos en un café y de estar recibiendo llamadas y mensajes en su teléfono por personas desconocidas. Los fanáticos están realmente preocupados debido a que en la reciente emisión de Idol Radio Yeonje se veía realmente cansado con lo que parecía ser tristeza. Esperemos que JYP tome acciones y que esta situación no se salga de control. Y la última noticia de este video no podría ser otra que la inmensa polémica con las integrantes de AOA. En este punto ya todos deberían saberlo y personalmente esta no es una noticia que me gustaría dar. Esta polémica comenzó con que Mina, integrante que se retiró del grupo en 2019, no pudo soportarlo más y estalló en redes sociales. Acusando a Jimin, rapera y líder del grupo, de haberla acosado y maltratarla durante 10 años y culpándola de ser la razón de haber abandonado el grupo. Acusó a Jimin de ser extremadamente insensible con ella cuando falleció su padre en vez de apoyarla. En estas múltiples publicaciones de Mina habló de muchísimos episodios de maltrato por parte de Jimin. Personalmente esta polémica es realmente triste ya que Mina habló de las varias veces en las que intentó quitarse la vida debido a todo el odio y resentimiento que siente hacia Jimin. Revelando que su salud mental está destruida y que tiene el corazón destrozado. Incluso revelando una fotografía de las cicatrices realmente serias en su muñeca ocasionadas por ella misma. Mencionó tantos episodios con Jimin que sería imposible mencionarlos todos en este video. Unas horas después Mina reveló que las integrantes de AOA, incluida Jimin y personal de la agencia del grupo se acercaron a ella y en un momento dado finalmente Jimin le pidió perdón. Pero solo horas más tarde volvió a atacar a Jimin en redes sociales diciéndole que sus disculpas no eran sinceras y revelando que supuestamente Jimin mantuvo una relación con un hombre en el dormitorio del grupo. Debido a estas acusaciones tan graves en su contra ocurrió lo que ya sabíamos que iba a suceder. Pues FNC Entertainment anunció que Jimin decidió abandonar el grupo y la industria del entretenimiento quedando AOA como un grupo de 4 integrantes. Y me tomaré el atrevimiento de hacer una predicción. Y es que después de un escándalo tan grande será imposible para el grupo continuar después de esto. Por lo que podríamos esperarnos la disolución oficial del grupo en los próximos días. Y quiero terminar este video diciendo que a pesar de que estas acusaciones en contra de Jimin son demasiado graves todavía no podemos emitir un juicio en contra de ella. Ya que hasta el momento no se ha comprobado que todo lo que haya dicho Mina sea completamente cierto. Pero la principal razón por la que no podemos juzgar es porque solo las personas involucradas en este problema son las únicas que saben toda la verdad de lo que realmente ocurrió. Hola! 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 Y una nueve! Y a todos los que están viendo el K-pop. Y a todos están viendo el K-pop. Quienes están preparados en español. Hasta luego. Chiamo, chiamo. Nos vemos. ¿Hitamos? A todos los que están viendo el K-pop. Chiamo, chiamo.